Fernando, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Qué crees que va a pasar? El lunes me parece que se confirma lo que yo vengo pensando de este gobierno, que ya no hay ningún afecto por la Argentina, ya es una batalla de egoísmos. Cada uno procurando su autointerés, el interés de impunidad, la ambición de masa de querer ser, la necesidad de Alberto de justificar su fracaso histórico, la necesidad de Grabois de desmarcarse, la necesidad de los movimientos sociales de volver a construir un enemigo con el campo. A mí me preocupa mucho eso, que en el desmadre del gobierno y en el autointerés que cada uno está buscando satisfacer, provoque una situación de mayor violencia en la Argentina. Por eso es muy importante, y lo venimos diciendo con Lilita, que por favor no se movilicen el sábado a la rural a los movimientos sociales, porque eso es provocar, eso es generar violencia y no hay ningún sentido para que suceda. Luciano, muchísimas gracias. No, un placer. ¿Cómo crees que va a ser el lunes? ¿Tranquilo o no? Yo creo que va a ser un lunes movido, me preocupa más el sábado, es importante lo que pase el sábado, ojalá no haya violencia, ojalá no haya movilizaciones, el campo está enojado por lo que sufre, el agobio que sufre del kirchnerismo, esperemos que no haya provocaciones. Ojalá. Esto ha sido más periodismo, gracias Luciano, Carlos, Camila.